Módulo académico de aprendizaje, redes de datos 2, unidad didáctica 1, diseño conceptual de la red LAN. El desarrollo del diseño de una red de datos parte del estudio detallado de las necesidades del cliente y de los saberes previos que el profesional haya acumulado durante su formación. Sin embargo, la experiencia y la asimilación del problema a través de procedimientos estandarizados apoyan el proceso de diseño para obtener un resultado exitoso que cumpla con las expectativas del cliente. La conceptualización del diseño requiere entonces que usted como diseñador lleve a cabo un análisis detallado de los requerimientos y encuentre la solución más apropiada al problema propuesto. En esta primera unidad se abordan los temas relativos a la aplicación de protocolos de red, en especial el IP y el TCP, y se definen los procedimientos para el desarrollo de un plan de direccionamiento sobre el protocolo IPv4. Adicionalmente, se estudiarán los diferentes comandos que, a través del software de simulación, garantizan la interconexión de los equipos activos en una red de datos. Para dar cumplimiento al objetivo antes descrito, será necesario retomar algunos de los conceptos de Redes de Datos 1, en especial lo relativo a la operación del modelo OSI, el proceso de subnetting y la utilización del software de simulación Packet Tracer. Como resultado de este procedimiento, usted estará en capacidad de desarrollar el diseño de una Redland en las primeras capas del modelo OSI, incluyendo el plan de direccionamiento y el proceso de pruebas para garantizar el adecuado funcionamiento de la misma.